¡Jajaja! 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 Los jugadores corren tras el balón Y los arqueros cuidan que no entre un gol Comienzan los partidos y la emoción Hagamos una ola por diversión De América, de Asia, de África y Europa También de Oceanía ya juegan con la copa De todos los deportes es el más popular El futbol ya nos une, vamos a festejar En la granja todos saltan porque ya empezó el mundial La afición contenta canta, vamos, vamos a ganar Alentando entusiasmados frente al televisor Vamos, vamos a ganar Se disfruta del mundial en la granja de Zenón Ya, 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 ya. Y allí no más cantó Mumu Mumu era poeta Y no sabía escribir Inventó un estribillo Y cantando dijo así Me pica la cabeza Me gusta andar al sol Me encanta comer flores Me gusta mi canción Y la vaga de la granja Cuando la oyó cantar Se acercó para escucharla Y poderla acompañar Dijo Mumu Mumu cantando Pudo así probar su voz La miró con entusiasmo Y a la oveja le cantó Muuuucho me gusta el pasto Muuuy linda es tu canción Muuundo maravilloso Muuuusica tú y yo Desde entonces en la granja Se las ve paseando al sol A la oveja y a la vaca Entonando su canción Muuuuh Muuuusica tu y yo Muuuusica tú y yo Muuuysica tu y yo La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace mal, y hace mal La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace mal La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace mal Y hace mal La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así ¡Excelente, Bartolito! ¡Eso es una oveja! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así ¡Exacto, Bartolito! ¡Ese soy yo! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así ¡Al fin, Bartolito! ¡Cantaste como un gallo! Mi caballo Percherón es el más bueno Trabaja mucho y mucho lo quiero Todo lo que siembra la cosecha No tiene horarios ni pereza Él nos lleva a la escuela También lleva a mi abuela A vender manteca, queso y leche fresca Tiene muy gorda la panza Se parece a Doña Pancha Pero de toda la granja es el mejor Mi caballo Percherón es el más bueno Trabaja mucho y mucho lo quiero Tira del tractor cuando no arranca Su fuerza es mucha Su barba es larga Él nos lleva a la escuela También lleva a mi abuela A vender manteca, queso y leche fresca Tiene muy gorda la panza Se parece a Doña Pancha Pero de toda la granja es el mejor Mi caballo Percherón es el más bueno Trabaja mucho y mucho lo quiero Si algún día Si algún día La vejez al fin lo alcanza No cuidaremos toda la granja Él nos lleva a la escuela También lleva a mi abuela A vender manteca, queso y leche fresca Tiene muy gorda la panza Se parece a Doña Pancha Pero de toda la granja es el mejor El día de hoy El día de hoy se enamoró cúrtidamente De una pata que nadaba en la laguna Ese gallo que era muy inteligente A la pata le cantaba con la luna Pero el pato que se había puesto celoso Se coló por el corral de las gallinas Y decía, este pato me las paga Y con todas las gallinas solito se quedó El gallo aprendió a nadar Y la pata que cayó El gallo aprendió a nadar Y la pata que cayó Guap 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 Un gallo se enamoró perdidamente De una pata que nadaba en la laguna Y ese gallo que era muy inteligente A la pata le cantaba con la luna Pero el pato que se había puesto celoso Se coló por el corral de las gallinas Y decía, este pato me las paga Y con todas las gallinas solito se quedó El gallo aprendió a nadar Y la pata que cayó El gallo aprendió a nadar Y la pata que cayó Guap 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 Bien de madrugada Lola despertó Todo es hoy distinto Todo es hoy amor Si hasta el lobo trajo Flores y cenó Está emocionado ¿Saben qué pasó? La vaca lo la va a tener un ternerito Ay qué bonito Ay qué bonito La vaca lo la va a tener un ternerito En un tiempito Cuando nacerá La vaca lo la va a tener un ternerito Ay qué bonito Ay qué bonito Toda la granja va a cuidar mucho de Lola Que está panzona Y muy feliz La vaca lo la va a tener un ternerito Ay qué bonito Ay qué bonito Y el ternerito va a tener un hermanito En un tiempito Cuando nacerá La vaca lo la va a tener un ternerito Ay qué bonito Ay qué bonito Toda la granja va a cuidar mucho de Lola Que está panzona Y muy feliz Todos le dicen feliz día a mamá Toda la granja esperando está Cosecho una naranja Cosecho una manzana Cosecho una banana Mmm Mmm Pero me como un melocotón 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 ¡Ey! 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 Cosecho una frutilla, cosecho mandarina Mmmm que rico Pero me como un melocotón 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 Hey! 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 Cosecho una ciruela, cosecho una cereza Cosecho una frambuesa Mmmm que rico Pero me como un melocotón 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 Es como un melocotón Es como un melocotón Es como un melocotón ¡Pero qué rico el melocotón! El gallopinto se durmió El gallopinto se durmió Y esta mañana no cantó Todo el mundo espera su cocorico El sol no salió porque aún no lo oyó El gallopinto se durmió Y esta mañana no cantó Todo el mundo espera su cocorico El sol no salió porque aún no lo oyó Yo conozco otro gallo que también se llama Pinto Pero no pinta El gallopinto no pinta El que pinta es el pintor El gallopinto las pintas Pinta por pinta pinto El gallopinto no pinta El que pinta es el pintor El gallopinto las pintas Pinta por pinta pinto El gallopinto no pinta El que pinta es el pintor Con medio peso Con medio peso Compré una loba Y esa loba Me dio un lobito Ya tengo loba Tengo un lobito Y todo eso Con medio peso Y todo eso Con medio peso Con medio peso Compré una burra Y esa burra Me dio un burrito Ya tengo loba Tengo un lobito Tengo burra Tengo un burrito Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Con medio peso compré una chancha Esa chancha me dio un chanchito Ya tengo loba, tengo un lobito Tengo burra, tengo un burrito Tengo chancha, tengo un chanchito Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Con medio peso compré una yegua Y esa yegua me dio un caballo Ya tengo loba, tengo un lobito Tengo burra, tengo un burrito Tengo chancha, tengo un chanchito Tengo yegua y un caballito Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Y ese es el ritmo de Ricky, Ricky Maravilla ¡Adiós! Con medio peso compré una vaca Y esa vaca me dio un ternero Ya tengo loba, tengo un lobito Tengo burra, tengo un burrito Tengo chancha, tengo un chanchito Tengo yegua y un caballito Tengo vaca y un ternerito Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Con medio peso compré una gata Y esa gata me dio un gatito Ya tengo loba, tengo un lobito Tengo burra, tengo un burrito Tengo chancha, tengo un chanchito Tengo yegua y un caballito Tengo vaca y un ternerito Tengo gata, tengo un gatito Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Con medio peso compré una cabra Y esa cabra me dio un cabrito Ya tengo loba, tengo un lobito Tengo burra, tengo un burrito Tengo chancha, tengo un chanchito Tengo yegua y un caballito Tengo vaca y un ternerito Tengo gata, tengo un gatito Tengo cabra, tengo un cabrito Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Sal de ahí chivita chivita Sal de ahí de ese lugar Sal de ahí chivita chivita Sal de ahí de ese lugar Hay que llamar al pato Para que saque a la chiva El pato no quiere sacar a la chiva La chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí chivita chivita Sal de ahí de ese lugar Sal de ahí chivita chivita Sal de ahí de ese lugar Hay que llamar al gallo para que salte al pato El gallo no quiere sacar al pato, el pato no quiere sacar a la chiva La chiva no quiere salir de ahí, sal de ahí chivita chivita Sal de ahí de ese lugar, sal de ahí chivita chivita Sal de ahí de ese lugar Hay que llamar al pavo para que salte al gallo El pavo no quiere sacar al gallo, el gallo no quiere sacar al pato El pato no quiere sacar a la chiva, la chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí chivita chivita, sal de ahí de ese lugar Sal de ahí chivita chivita, sal de ahí de ese lugar Hay que llamar a la vaca para que salte al pavo La vaca no quiere sacar al pavo, el pavo no quiere sacar al gallo El gallo no quiere sacar al pato, el pato no quiere sacar a la chiva La chiva no quiere salir de ahí, sal de ahí chivita chivita Sal de ahí de ese lugar Sal de ahí chivita chivita, sal de ahí de ese lugar Hay que llamar al caballo para que saque a la vaca El caballo no quiere sacar al pavo, el pavo no quiere sacar al gallo El gallo no quiere sacar al pato, el pato no quiere sacar a la chiva La chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí chivita chivita, sal de ahí de ese lugar Sal de ahí chivita chivita, sal de ahí de ese lugar Sal de ahí chivita chivita, sal de ahí de ese lugar Sal de ahí chivita chivita, sal de ahí de ese lugar Chirita sal de ahí de ese lugar Hay que llamar al hombre para que saque al lobo El hombre si quiere sacar al lobo El lobo si quiere sacar al caballo El caballo si quiere sacar a la vaca La vaca si quiere sacar al pavo El pavo si quiere sacar al gallo El gallo si quiere sacar al pato El pato si quiere sacar a la chiva La chiva si quiere salir de ahí Sal de ahí chivita chivita Sal de ahí de ese lugar Sal de ahí chivita chivita Sal de ahí de ese lugar Nah, nah Nah, nah Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera Una leche merengada Ay que vaca tan salada toló toló Un sacerrol le he comprado Y a mi vaca le ha gustado Se pasea por el prado Bajamos cas con su rabo Tolón, tolón Tolón, tolón Qué felices viviremos Cuando vengas a mi lado Con tus besos, con tus besos Vida mía, qué ilusión Sí Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera No es una vaca cualquiera La leche merengada Ay que vaca tan salada Tolón, tolón Tolón, tolón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y mientras jugamos el lobo dirá ¿Lobo está? Tengo sueñito pero me estoy despertando. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Y mientras cantamos el lobo dirá Y mientras cantamos el lobo dirá ¿Lobo está? Brrrr Me estoy bañando Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Y mientras bailamos el lobo dirá Y mientras bailamos el lobo dirá ¿Lobo está? ¿Lobo está? Me estoy peinando Me estoy peinando Me estoy peinando Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Y mientras jugamos el lobo no está. Y mientras jugamos el lobo dirá Y mientras jugamos el lobo dirá Y mientras jugamos el lobo dirá ¿Lobo está? Siii aquí estoy Y voy a buscarlos Jajajaja Corran corran Y mientras corremos El nos seguirá Y mientras corremos Y mientras corremos el lobo Seguirá Y esta es la fiesta de animales En la granja de Zenón En la fiesta de animales Fueron llegando de tantos lugares Estaba el gallo, la chancha y el loro Y de repente llegaron mas aves Pero había una que quedó Que bailaba sola Porque era una ave diferente a todas Y preguntaron ¿Alguien la conoce? A ver quien la saca a bailar entonces Dicen que no es una ave cualquiera Vino corriendo desde la cordillera La bataraza le vino a preguntar ¿De donde vienes? ¿Quién eres tú? ¿Yo? Soy el ñandú Yo me presento soy el ñandú Con estas plumas soy muy coqueto Soy parecido a un avestruz Vine a bailar a mover el esqueleto Yo me presento soy el ñandú Soy el ñandú Yo me presento soy el ñandú Con estas plumas yo soy muy coqueto Soy parecido a un avestruz Vine a la granja a mover el esqueleto ¿Que tal amigos? Soy el ñandú En esa fiesta en la granja de Zenón Estaba Pepe también en el Percherón Y acazapado estaba el lobo Beto Para asustarlo si están corriendo Pero el ñandú no pudo alcanzarlo Con lo que corre nadie pudo escaparlo El gallo pinto no lo pudo creer Cuando lo vio hay señal de correr Dicen que no es una de cualquiera Vino corriendo desde la cordillera Toda la granja vino a preguntarle ¿De dónde tienes quién eres tú? Yo sí Soy el ñandú Yo me presento soy el ñandú Con estas plumas Soy muy coqueto Soy parecido a un avestruz Vine a bailar a mover el esqueleto Yo me presento soy el ñandú Soy el ñandú Soy el ñandú Con estas plumas yo soy muy coqueto Soy parecido a un avestruz Vine a la granja mover el esqueleto ¿Qué tal amigos? Soy el ñandú ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oh! 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 Que bonita la gallinita ¡Oh! Había una vez Una gallinita Que comía maíz Y se tiraba panza arriba Y apareció Otra gallinita Que se la pasaba picoteando todo el día Pico 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 La gallina picotea Pico 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 La gallina picotea En la mañana ponía huevos y los cuidaba dentro de aquel gallinero Y con el gallo y sus pollitos siempre jugaban bajo el sol muy contentos Pico 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 pico, pico pico picotea, pico 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 la gallina picotea Pico 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 pico, pico pico picotea, pico 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 la gallina picotea Pico 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 pico, pico pico picotea, pico 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 la gallina picotea Pico 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 tea Pico 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 la gallina pico tea En la granja de Zenón y a i a o Una cola tiene mi caballo una cola para agitar Una tiene mi caballo una para agitar Dos orejas tiene mi caballo dos orejas para escuchar Una dos tiene mi caballo una dos para escuchar Tres relinchos hace mi caballo tres relinchos para saludar Uno dos tres hace mi caballo uno dos tres para saludar Cuatro patas tiene mi caballo cuatro patas para galopar Una dos tres cuatro tiene mi caballo una dos tres cuatro para galopar Cinco manchas tiene mi caballo cinco manchas mas no se contar Una dos tres cuatro cinco tiene mi caballo una dos tres cuatro cinco mas no se contar En la granja los animales cantan y bailan a pura diversión Martolito y la chancha doña pancha el gallo y la pata y el caballo percheron Bajo el sol hay alboroto de animales Por la mañana y por la tarde con alegría y diversión En la granja de Zenón cantan y bailan esta canción Bajo el sol hay alboroto de animales Por la mañana y por la tarde con alegría y diversión En la granja de Zenón cantan y bailan En la granja de Zenón cantan y bailan esta canción Con alegría y bailan esta canción Con alegría y diversión Todos juntos bajo el sol hay alboroto en la granja de Zenón Todos juntos bajo el sol hay alboroto en la granja de Zenón Acá viene la gallina La gallina cacareando Y detrás le sigue el gallo Todo el tiempo rezongando Sos un gallo picotudo Mentiroso y golfinflón Soy el gallo más valiente Más buen mozo y compadrón Cacareos y rezongos De aquí para allá Uy que revoloteo En el gallinero Que alborotada esta Hoy la vecindad Y don gallo Muy llorondo Se pasea en su balcón Contemplando a las gallinas Con muchísima atención Te quedaste Que preciosa Que salió hoy la vecina Un ladito con andan Siempre mirando a las gallinas Cacareos y rezongos De aquí para allá Uy que revoloteo En el gallinero Que alborotada esta Hoy la vecindad La gallina La gallina esta enojada Porque el gallo tan grotón Se ha jurado comió el postre Del bollito picotón Si seguís comiendo tanto Si seguís comiendo tanto Ya te va a salir barrica Siendo un gallo tan buen mozo No me importa lo que digan Cacareos y rezongos De aquí para allá Uy que revoloteo En el gallinero Que alborotada esta Hoy la vecindad Uy que revoloteo En el gallinero Que alborotada esta Hoy la vecindad Un conejito Sale despacito Un conejito Otros conejitos Le siguen detrás Alzan las orejas Alzan las orejas Si escuchan un ruidito Y los conejitos se escapan del lugar Un conejito sale despacito Otros conejitos le siguen detrás Alzan las orejas Si escuchan un ruidito Y los conejitos se escapan del lugar Un conejito sale despacito Otros conejitos le siguen detrás Alzan las orejas Si escuchan un ruidito Y los conejitos se escapan del lugar Un conejito sale despacito Otros conejitos le siguen detrás Alzan las orejas Si escuchan un ruidito Hola Se abrazan felices Ya llegó mamá Se abrazan felices Ya llegó mamá Hola mis conejitos Hola mis conejitos Estas son las orejas Estas de la granja de sedor Hoy por ser tu cumpleaños Te las cantamos Me las cantamos a ti Despierta Miguel despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos Y a los pajarillos cantan La luna ya se me dio Que linda esta la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte Y placer a felicitarte El día que tu naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció De las estrellas del cielo Quisiera bajarte dos Una para saludarte Y otra para decirte adiós Volaron cuatro palomas Por toditas las ciudades Por ser tu cumpleaños Te deseamos felicidades Con casquines y flores Hoy te vengo a saludar Hoy por ser tu cumpleaños Todos te venimos a cantar Martolito Martolito quería ser vaquero Viste a chaleco Bota sin sombrero Pero le faltaba un caballo Pa' montar Cuando vi un amigo Cuellos largos Patas largas Y bastante singular Arre 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 miñandú Arre 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 miñandú Arre 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 miñandú Corre presurosa como corre el autobús Arre, 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 mi ñandú Corre presorsa como corre el autobús El gallo pintó con su cacaraqueo Dijo a Bartolito, yo quiero un maseo Cuando vi al ñandú y lo quiso montar El ñandú corrió por todos lados Y el gallo no lo pudo controlar Arre, 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 mi ñandú Por cavisos de caibos en el agua sol Arre, 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 mi ñandú Por cavisos de caibos en el agua sol Bartolito tenía un lazo grande Para que las vacas fueran a los corrales Pero un gran coro los hizo sozar Y no sabía el fin fue que le echaba Y lloraba porque no sabía volar Arre 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 miñatú Arre 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 miñatú Si el toro te alcanza aquí nos da el patatón Arre 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 miñatú Arre 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 miñatú Si el toro te alcanza aquí nos da el patatón Espantapájaros espantapájaros me llamo yo Lleno de paja cubierto de hilachas y un solo botón Quieto y clavado en el medio del prado me encontrarás La lluvia me entapa y el viento me amaca de aquí para allá Espantapájaros 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 así me llamo yo Cuando amanece el sol aparece y empieza a brillar Veo las flores de tantos colores que felicidad Cuando anochece y la luna se enciende y comienza a alumbrar Todo es silencio y en ese momento me pongo a cantar Espantapájaros 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 así me llamo yo Espantapájaros 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 así me llamo yo Espantapájaros espantapájaros En la granja, en la granja, en la granja de Zenón En la granja, en la granja de Zenón Nadie sabe qué pasó en la granja, en la granja de Zenón Se enojó el lorito Pepe nadie sabe qué pasó Viene Lola despacito y le quiere preguntar Pero Pepe no contesta y con nadie quiere hablar En la granja, en la granja, en la granja de Zenón Se enojó el lorito Pepe nadie sabe qué pasó En la granja, en la granja, en la granja de Zenón Se enojó el lorito Pepe nadie sabe qué pasó Percherón, Percherón le cuenta un chiste y lo invita a jugar Pero Pepe no se ríe ni a nada quiere jugar En la granja, en la granja, en la granja de Zenón Se enojó el lorito Pepe nadie sabe qué pasó En la granja, en la granja, en la granja de Zenón Se enojó el lorito Pepe nadie sabe qué pasó Van a ver y ahora les cuento dijo el loro enojón Yo quería ir al pueblo y Zenón no me llevó En la granja, en la granja, en la granja de Zenón Zenón fue el lorito Pepe y al final llegó Zenón Y le dijo vamos Pepe no te enojes ya pasó Yo te traje un chocolate y el lorito festejó Y se lo comió todos El gallo canta fuerte y alto todas las mañanas Abran las ventanas, el gallo ríe Ja ja ja, el gallo es muy travieso Canta fuerte Se cae de un tropiezo El gallo quiere despertar a todos muy temprano Pasea por el prado Pasea por el prado Gallo, gallo, gallo soy Ki, ki, ri, ki, 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 ko Gallo, gallo, gallo voy cantando mi canción Muchos duermen muy profundo y no le hacen caso El lobo lo asusta y él sigue con su paso El gallo ríe ja ja ja, el gallo es muy travieso La lechuza le hace Y sigue durmiendo El gallo no se cansa y canta Por fin lo he logrado Todo se han despertado Gallo, gallo, gallo soy Ki, ki, ri, ki, 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 ko Gallo, gallo, gallo voy cantando mi canción Gallo, gallo, gallo soy Ki, ki, ri, ki, 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 ko Gallo, gallo, gallo voy cantando mi canción ¡ cricket! ¡Hahaha! ¡Ah! ¡Meh! ¡Méh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡¡Mira! ¡QuPaul! ¡Ahí mostrá Mami! ¡Mamá papá Patagan! ¡Ahí viene mamá patagan ¡chín! Tachín Y ahí vienen los patitos Tachín, tachín, tachín Ahí viene mamá pata Tachín Ahí viene papá pato Tachín Y ahí vienen los patitos Tachín, tachín, tachín Ahí viene mamá pata Tachín Ahí viene papá pato Tachín Y ahí vienen los patitos tachín 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 Ahí viene mamá pata tachín Ahí viene papá pato tachín Y ahí vienen los patitos tachín 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 Ahí viene mamá pata tachín Ahí viene papá pato tachín Y ahí vienen los patitos tachín 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 Ahí viene mamá pata tachín Ahí viene papapato tachín Y ahí vienen los patitos tachín 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 Ahí viene mamá pata tachín Ahí viene papapato tachín Y ahí vienen los patitos tachín 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 A mi burro, a mi burro le duele la cabeza Y el médico le ha dado jarabe de trambuesa Le duele la cabeza, jarabe de trambuesa A mi burro, a mi burro le duele la nariz Y un médico le ha dado compites con anís Le duele la nariz, compites con anís Le duele la cabeza, jarabe de trambuesa A mi burro, a mi burro le duele las orejas Y el médico le ha dado sopita con arbejas Le duele las orejas, sopita con arbejas Le duele la nariz, compites con anís Le duele la cabeza, jarabe de trambuesa A mi burro, a mi burro le duele la garganta Y el médico le ha dado una bufanda blanca Le duele la garganta, una bufanda blanca Le duele las orejas, sopita con arbejas Le duele la nariz, compites con anís Le duele la cabeza, jarabe de trambuesa A mi burro, a mi burro le duele la barriga Y el médico le ha dado licuado de sandía Le duele la barriga, licuado de sandía Le duele la garganta, una bufanda blanca Le duele las orejas, sopita con arbejas Le duele la nariz, compites con anís Le duele la cabeza, jarabe de trambuesa Contento o experto, mi burro se curó Mi burro se curó Fin ¡Suscríbete al canal!